Hola, mi nombre es Nicolás Centópolos y soy coordinador de Biofin Argentina. Estamos en este lugar increíble, en el medio de la cela paranaense, en la provincia de Misiones, donde el 1% del territorio nacional alberga al 52% de nuestra biodiversidad. Es por eso que estamos trabajando, aplicando la metodología Biofin, en la cual tenemos como objetivo identificar cuál es la brecha de financiamiento para las políticas de conservación y de uso sostenible de la provincia. Para ello estamos trabajando con más de 10 organismos públicos y empezamos identificando cuáles eran sus gastos y sus inversiones en los últimos 7 años relacionados a biodiversidad. Una vez que entendimos cuánto estaban gastando, después pasamos a una segunda etapa que es la de presupuestación de todos los planes que ellos tienen en esta materia. Una vez que sabemos cuánto tienen y cuánto necesitan, lo que fuimos haciendo es construir soluciones financieras que permitan abordar esta diferencia. Para eso hoy estamos cerrando un plan financiero de 8 soluciones con el potencial de movilizar 400 millones de dólares. Entre algunas soluciones innovadoras como créditos de carbono y otras como créditos de biodiversidad, también estamos haciendo algunas soluciones más específicas como el desarrollo del turismo de la naturaleza y el ingreso de los parques provinciales. Esperemos que a partir de este plan de financiamiento podamos generar un documento de política pública que realmente se implemente y pueda generar recursos para conservar la biodiversidad más rica de nuestro país.